Un minuto con el pastor Ale Gómez Todas las preguntas y temas que necesitas hablar tendrán su respuesta en un minuto con el pastor de las tribus urbanas Ale, otra pregunta, ¿por qué mi pastor nunca rinde cuenta de los gastos de la iglesia? Mirá, uno de los problemas más difíciles e importantes que está pasando la iglesia hoy Es que los pastores manejen el dinero de los diezmos y las ofrendas en la iglesia Algo que es muy aconsejable es tener un cuerpo de administradores y que justamente el pastor no maneje el dinero Y que estos administradores y la iglesia sí, rinda cuenta y los libros de la iglesia estén abiertos para todos los miembros Esto hace que las cuentas sean transparentes, las cuentas sean claras Y todos sepan en qué ofrendamos, en qué diezmamos y en qué se está gastando el dinero de la iglesia Por lo tanto, este consejo es para todos los pastores, para todas las iglesias y ser de bendición Abrir las arcas y los libros de la iglesia para que nadie desconfíe justamente como este joven Tengan confianza en que el dinero se invierte en la obra de Dios Esto fue Un Minuto con el Pastor Ale Gómez Conectate a www.jesuswarriors.net No te olvides, te esperamos en www.jesuswarriors.net www.jesuswarriors.net